Personas de buen corazón del municipio de San Pedro Zacatepeques hicieron entrega de una silla de ruedas a don Rosendo García, quien es una persona con discapacidad y de escasos recursos. Me siento muy tranquilo de mi corazón, pero me da una tristeza ver que hay personas que dejan para comprar algo, para poder regalarme. Dios lo va a decir mucho a las personas que hacen todo por mí, como que fueran mis familias. Yo se lo agradezco mucho a la persona que me mandó la silla de ruedas. Sí, se lo agradezco mucho. ¿Ya con esta silla se va a poder usted movilizar mucho mejor, don Rosendo? Sí, ya con esta me voy a poder conducirme más a donde yo estoy. Esta silla de ruedas cuenta con las condiciones necesarias para la movilización de don Rosendo. Sin embargo, por cinco años actualmente utilizaba su silla de ruedas. Yo por una parte me siento contento, pero por otra parte me da tristeza porque uno no tiene familia. Siente uno que fuera su familia de uno y siente uno que tal vez dejó de comprar alguna otra cosa, de hacer otras cosas por ayudarme a mí, que tal vez no lo conozco a él, pero lo tengo que conocer a él para que darle muchas gracias a él personalmente. Él por motivos de trabajo no se encuentra, pero él le manda con mucho cariño a esta silla de ruedas. Ah, gracias, se lo agradezco mucho a él entonces. Y tal vez él me va a volver a mirar recién en el canal, me miró porque yo he visitado a la silla de ruedas. Y gracias, se lo agradezco mucho y sería muy bendecido con su trabajo que tiene. Con lágrimas y un sentimiento, don Rosendo García agradeció a esta persona que realmente tiene un corazón noble, ayudando al prójimo. Si usted desea apoyarlo con medicamentos, puede hacerlo localizándolo a un costado del Centro Comercial Número 1 de San Pedro, Zacatepec y San Marcos. Reporta Luis Fuentes. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.